Es hora de alabar al Señor, nuestros invitados que han estado con nosotros cada noche, Orion Singers Yo me engranojo así y pienso en el Espíritu de Dios cuando me toca a través de sus alabanzas Ellos hoy también cantan para el Señor Nunca me cansaré de alabar y glorificar a Dios por las grandes maravillas que Él hizo por mí Era un viernes en horas de las tres, cuando Cristo en una cruz murió Y sus manos y sus pies clavados en la cruz me recuerda lo que Cristo hizo por mí Dio su vida para redimirme a mí Por eso le canto aleluya Aleluya Lo enterraron antes de caer el sol Con su muerte Cristo a mí me dio la vida Y por eso le canto alabar Y por eso a mi Cristo canto alabar Gloria, 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 gloria a ti Señor Gloria, 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 gloria a ti Señor Por eso le canto aleluya Aleluya Y por eso le canto alabar Oh Dios que grande es tu bondad Su muerte me dio la vida Mi amor Su vida me da la paz Y resucitó con gloria y majestad Para darle a mi vida la bondad De poder llegar al cielo y vivir la eternidad Gloria, gloria, gloria a ti Señor Gloria, gloria, gloria a ti Señor Por eso le canto aleluya Oh Dios que grande es tu bondad Su muerte me dio la vida Su vida me da la paz Por eso le canto aleluya Aleluya Oh Dios que grande es tu bondad Su muerte me dio la vida Su vida me da la paz 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 Su vida me da la paz